La hizo hoy un diputado en Venezuela. Es una grabación que se asegura, y hemos escuchado y comparado, y sin duda parece la misma voz, Mario Silva, un comunicador del chavismo, hablando con un oficial de inteligencia cubano, y diciéndole hasta lo que no se imaginan de lo que ocurre en la interna del chavismo, o lo que queda del chavismo. Críticas a Maduro, críticas a Cabello, bueno, es para agarrarse de los cabellos cuando uno escucha parte de lo que se dice, incluyendo, por ejemplo, una tremenda acusación de que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, se ha enriquecido de forma ilícita. Yo dije que había que cercenar los puntos de financiamiento de Diosdado. ¿Se acuerda? Incluso te dije que uno de sus puntos de financiamiento, dos de sus puntos de financiamiento muy importantes era Cadivi y el Ceniato, es decir, Barroso y su hermano José David Cabello. Y el otro punto era su control sobre el Sevin, sobre el Din, con Rodríguez Torres y Figueroa Chacín. Es decir, aparte de eso, nos encontramos con un control a medias de dos instituciones que son altamente peligrosas, seis CPC, que está en manos de Cabello también, y la Policía Nacional, que se la entregaron a una mujer que está ligada a organizaciones no gubernamentales ONG. Estamos viendo que todos los aparatos, lo que es de inteligencia y policía, están en manos de Diosdado. Pero más arrecho todavía, el 6 CPC hoy y la Policía Nacional tiene dos elementos que están con la ultraderecha, ni siquiera ya con Diosdado. Muchos de esos elementos obedecen instrucciones de la oposición, porque son herederos, nunca se cambiaron. Y en el caso de la Policía Nacional, la Policía Nacional fue hecha con Policía Metropolitana. Y eso, como quien dicen, es un aperitivo. Un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados. La periodista venezolana Elena Poleo está con nosotros. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias. Un placer tenerla aquí. Huberto Mario conoce muy bien las entrañas del proceso, no necesariamente de lo que está ocurriendo ahora, pero en su momento trabajó con los servicios de inteligencia cubanos en la Embajada de Cuba en Venezuela. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. El titular de lo que te parece lo que son estas revelaciones de las que vamos a hablar ampliamente. Estas revelaciones demuestran algo que realmente se ha ido hablando mucho desde las elecciones del 14 de abril, que es la división profunda que existe dentro del régimen ahora madurista. Es una división entre las dos cabecillas, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el presidente, en este momento, Nicolás Maduro. Esto demuestra la división hablada por alguien de adentro, el señor Mario Silva. ¿Qué cortes decirle, señor? El señor Mario Silva. Yo sí, yo sí le voy a decir, señor. Como él sea, que ya vamos a hablar sobre cómo es su pasado y su tipo de periodismo, eso ya es otra cosa. Está revelado por dentro qué es lo que está ocurriendo. Toda la corrupción es un gobierno corrupto, es un gobierno que acapara todos los poderes, es un gobierno que utiliza la violencia, habla muchas veces de fusiles, de golpes, de intentos de golpes, de mucha violencia en la calle. Esto se reveló con esta grabación que también viene de adentro. La pregunta también es ¿de dónde nació esa grabación? ¿Cuál es la razón de la grabación? Ahora conversaremos un poco del asunto. Huberto Mario, su titular de lo que le parece estas revelaciones. Esas revelaciones. Técnicamente, en manera de inteligencia, esta es una chuleta que le han puesto a este tipo en la mano para ver la reacción de la oposición y la reacción de Maduro ante esto, que esto no es otra cosa que una escenografía preparada por La Habana. Yo creo que esto pica y se extiende, pero como bien has dicho, podemos hablar de este tema. Vamos a hablar en profundidad. Entre los capítulos de esta grabación, hay algo que incluye ya no un problema solo de lo que es ideología en términos de política. Muestra esa cara tan desagradable de lo que es el machismo en nuestra Latinoamérica. Este es, otra vez, Mario Silva, a quien muy cortésmente Elena llama señor y periodista, hablando con este funcionario de la inteligencia del régimen cubano. Tengo temor, Palazzo, de que Nicolás primero esté siendo manipulado por Silvia. Este es un continente de caudillos, compadre. Y la mujer tiene que estar y la mujer tiene que estar en la sombra. Por muchas vainas místicas, vainas espirituales, la misma mujer venezolana le gusta el hombre de poder. Y eso son, eso son vainas que yo mezclo siempre que son psicosociales que tienen que ver con el liderazgo de una persona. Chávez, teniendo sus mujeres o las que tuvo, no me interesa si las tuvo o no las tuvo, era un hombre misterioso para las mujeres porque tenía dos divorcios y siempre era un hombre que le agradaba a las mujeres y esa vaina tenía mucho de pega. Y yo se lo dije en una oportunidad a Hanoi, coño, hay alguien que le pueda decir a Nicolás que deje de estar mostrando a Silvia, que se mantenga como líder y no como, no como que, aquí está mi mujer, un vecito y vainas así por el estilo. Esto no es una campaña norteamericana, esto es una campaña latinoamericana. ¿Podemos hablar de que toda esta conducta choca a una tradición? Claro, claro, claro. Mi comandante Fidel me dijo a mí una oportunidad y él tiene que recordarlo pero eso fue una de las reuniones que yo tuve con él. Me dijo, que él no entendía por qué aún el comandante Chávez no había terminado con las elecciones burguesas. Porque el pueblo se equivocaba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Las elecciones así, tal cual como están aquí planteadas, nos pueden tirar un coñazo y nos pueden tumbar la revolución. claro, cualquier cosa que huele a democracia es peligrosa para una dictadura. Como venezolana, como periodista, como mujer. ¿Tu impresión? Bueno, lo que, como yo le sigo diciendo, señor, pero ya sabemos que el historial de él es de insultar en público, utilizar de hecho el canal del Estado venezolano, porque el canal donde él trabaja es del Estado venezolano, es venezolana de televisión. Es como decir que aquí tú te montas en PBS y empiezas a insultar, a decir palabrotas de todo tipo que a mí me regañaría mi mamá si yo dijera ese tipo de cosas. Así que, ese es ese tipo de señor de lo que estamos hablando. Eso es lo que está dentro del gobierno de Chávez. ¿Qué más que esperar que decir que un hombre así diga que la mujer tiene que estar apartada y que compare que esto no es una campaña estadounidense donde aquí sabemos que son los pilares de la familia muy importante y en la familia latinoamericana, la familia en general es muy importante. La mujer tiene su lugar en la familia venezolana, en muchos casos es una vida en pareja. El señor Maduro tiene su esposa que finalmente la sacó, de hecho, la tenía bastante escondida donde gran parte de la campaña la terminó sacando para demostrar que iba a tener una primera dama en el país. Así que, también vemos ahí quizás un poquito como Mario Silva está sangrando por la herida, a lo mejor le hicieron caso en algunas de las cosas que él dijo. Parecen ser celos, no sé si profesionales, pero parecen ser celos. Su descripción de Mario Silva a quien conoce, Roberto. Mira, este tipo que es un oportunista que está sangrando por la herida como bien dice Elena, este tipo viene de bandera roja en los años 70, después se pasa a la izquierda, viene de padres comunistas gallegos y canarios, es un hombre que no es ni bachiller, un hombre que se hizo dibujante en un preuniversitario y entonces comenzó a trabajar en empresas antes de Chávez y de todas lo votaron porque era un revoltoso de esto de calle, un gritón. Y él llega ahí al gobierno venezolano después del año 99 que lo trae María de la Paz Higuera, una boliviana nacionalizada venezolana, otra comunista más, que lo trae y entonces él se mete en aporrea.org, es la página que ellos montan con nombres falsos para escribir artículos contra cualquier persona, pero ellos no ponían sus nombres. ¿Cómo hace la seguridad del Estado en Cuba contra Joanes? Ahí debuta él, este es un tipo que cuando ya él, para no hacerte la historia muy larga, cuando él se endereza dentro del chavismo y él comienza a trabajar dentro del chavismo que ya está en aporrea, después él funda la hojilla. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, yo hablé en este canal de él hace una semana, precisamente, hizo la casualidad que ahora aparece en el escenario, hablando de este tipo, de esta foca imbañable que aquí se baña. Primero, él ha conversado con Fidel una sola vez. Ya tenemos datos de sus costumbres higiénicas. Sí, sí, el mismo abrigo ese verde olivo que tú le ves y los tenis inmedia en una peste que son los más grandes mundos. Mira, ese señor que da vergüenza verlo ahí, que ha sido utilizado por la seguridad cubana, yo estaba oyendo ahora a Aramis, quien lo está entrevistando es santiaguero, Aramis estuvo por Centroamérica en varias embajadas como jefe centro, estuvo en Bolivia y ahora está en Venezuela sustituyendo a Tomás Rodríguez. Tomás es uno de los oficiales que está ahora mismo como asesor jefe dentro del cuerpo de seguridad de inteligencia militar de Venezuela. No viene al tema ahora pero para decir quién es Aramis. Entonces, este señor cuando ya está en la hojilla, yo trabajo con él Amado Hernández y Turruaga, Reglita Turfín que ya no está tampoco, desertó como yo y Ángel Gámez, el hijo del general Oscar Gámez, rector del Instituto Superior del Minim, Capitán San Luis, por donde él pasó y han pasado muchos venezolanos. Ese grupo operativo que trabajábamos a partir del año 2000 decidimos mandarlo a La Habana y lo mandamos a La Habana estuvo tres meses en ese instituto y cuando vino yo estoy hablando de Mario Silva y de La Foca. Cuando regresó nosotros quisimos trabajar con él, tuvimos la intención y digo tuvimos porque de estos nombres que te menciono y te iba a traer una foto hoy que la tengo en casa, te la debo, en el lugar donde nos reuníamos con él en la Candelaria en una pizzería italiana nos reuníamos todos los sábados a la una de la tarde con La Foca y un día le propusimos que se volteara, que se infiltrara dentro de la oposición venezolana, dentro de los Patricia Poleo, Leopoldo Castillo, Orlando Urdaneta, Ibeisi Pacheco, RCTV, Globovisión. No quiso, se acobardó. Cuando nosotros enfrentamos aquello dimos un informe a Tomás que cuando eso era el jefe de centro dijimos este gordo no sirve para eso, este gordo no tiene masa testicular para eso y no quiso y habló con José Vicente Rangel que ahorita lo tenías en pantalla que cuando aquello era vicepresidente y habló con él para que no le diéramos esa tarea y nos dijo mira pana yo prefiero estar aquí echándole plomo a través de la televisión pero no infiltrarme y ahora lo veo aquí ahora lo veo utilizado por los servicios de inteligencia eso es muy fácil de hacer porque yo lo hice en varias oportunidades con venezolanos yo te pongo una grabadora tú cantas y yo lo único que hago es así sí ahí yo estaba oyendo a Aramí ahora que por cierto es lo que hace Palacio en esta conversación Aramí es el gato yo lo conozco perfectamente 21 minutos hay como 19 minutos y medio de un cito y un minuto de... esto no es una técnica esto no es que le pusieron técnica para grabarlo no, no, no a él le dieron la grabadora y le dijeron grabar porque él que está herido que se ha quedado fuera de la sopa ahora mismo nombraron al hermano de Arriaza a Gustavo lo nombraron como presidente venezolana de televisión él aspiraba como le dio mucho plomo y se quedó fuera y dijo ven que voy a y voy a cantar y lo están utilizando permítame incluir y después vamos a una pausa y les pido que se queden conmigo para el próximo segmento pero este es un capítulo en el que sueña Silva con que su ídolo fallecido haya dejado algún tipo de video porque así por lo menos se puede aclarar si quieren librarse de Diosdado Cabello que había instrucciones del comandante él no puede creer que se haya ido sin dejarlo escúchenlo ojalá mi comandante se le haya ocurrido grabar un video donde dijera las causas por qué eligió a Maduro quienes estaban conspirando y todas las cosas porque yo estoy seguro para eso de que mi comandante sabía que iba a morir yo estoy seguro de esa base pero mi comandante si iba a dejar todo bien atado tiene que haber grabado ese video tiene que haberlo grabado tiene que haber grabado las instrucciones ahora quien carajo tiene esas instrucciones no lo sé pero para mí y es una teoría mía a la de los peros pero para mí mi comandante antes de operarse antes de salir a Cuba antes de todo el proceso que vino ya de su de su caída el comandante el comandante tiene que haber grabado un video porque es la única manera chicos suponte tú que tengamos que salir de Diosdado Diosdado puede decir que el traidor es Nicolás y se crea una confusión total en el país la única forma de detener a Diosdado es una demostrando que es un corrupto y que ha estado corrompiendo a todo el mundo y dos que exista una prueba fehaciente que el comandante no sabía bueno varias cosas la primera en un instante vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar otra vez en profundidad de estas cosas que dice y de algunas adicionales segunda dice Mario Silva después que se difundió esto que esto es un gran montaje y fíjense le sale el antisemitismo no es solo la CIA es la Mossad también el servicio secreto de inteligencia Israel